Tenemos que entender que esto debe ser un inicio, un gran debate entre todos los paraguayos para decir qué tipo de educación queremos, la misma de los excluidos, o avanzar hacia un diálogo entre todos y partiendo de allí sacar un diagnóstico por departamento de lo que queremos para nuestros hijos, para la educación, y hacer sostenible ese proceso. Podemos hacer con expertos, contratar cuatro o cinco expertos, nacionales e internacionales, venir con la clase política y juntarnos entre cuatro paredes y solucionar el problema de hacer un modelo empaquetado e imponerlo a la república, a cada paraguayo, no. Decidimos abrir el diálogo, va a llevar un proceso de un año probablemente, con foros, con congresos, foros regionales, donde van a estar todos los actores, todos, absolutamente todos, de papá, mamá, hasta la clase política, hasta los expertos, hasta los empresarios, hasta los vendedores que están en los mercados, todas las organizaciones para que podamos escucharnos y llegar a un gran pacto entre todos y diseñar un modelo de transformación educativa. ¿Podemos hacer entonces que queda muchas cosas por hacer y por sobre todo que no va a ser fácil por sobre toda esta tarea, Ministro? No, ayer cuando estábamos en la conferencia con el experto hoy que vamos a escucharle, hablaba él de que la base es la transformación de la educación y todo el mundo, opinamos lo mismo, los periodistas, todos opinan de la misma manera. Y me decía un grupo empresario al terminar, no sé si te diste cuenta que te tiró toda la carga sobre tus hombros, así que tenés gran responsabilidad. Entonces le dije, pero escúcheme una cosa, ¿qué es lo que podemos imaginar que me tiró sobre la espalda? Una bolsa de 100 kilos. Yo con esa bolsa de 100 kilos no voy a caminar 100 metros solo. Probablemente me iría a cansar y voy a alargar la bolsa y voy a decir, pero ¿por qué tengo que llevar solo esto? ¿Por qué no me ayudas a sumar vos con el esfuerzo y llevemos cada uno 50? Y si logramos entre 4, cada uno va a llevar 25. Y si nos sumamos 10 en los próximos días, vamos a llevar 5 kilos. Entonces esta carga que vos estás señalando como una carga va a ser compartida entre todos y vamos a hacerle llevadera a la educación para tus hijos, para mis hijos, pero no esperar que alguien traiga soluciones mágicas, ni que ahora el ministro o el presidente de la república se encarguen nosotros, simples espectadores, mirando de lejos qué es lo que va a pasar con el futuro de tus hijos, de mis hijos, de la seguridad, de la inseguridad, del desarrollo económico. No, esta es una tarea de todos y el llamado es a eso, a que todos nos comprometamos a opinar, a trabajar, a comprometernos con la escuelita del barrio. Por más que vos tengas un hijo ya mayor o yo un hijo mayor y decimos, ya pasó por la escuela. No, mirar la escuelita del barrio que sigue transformando, debe seguir transformando a los vecinos, a los hijos de vecinos, para que podamos hacer que la educación sea de impacto en la persona, en la sociedad, en las familias y así desarrollarnos. Tenemos muchos potenciales.